Con mucho entusiasmo se vivieron las Olimpiadas Especiales el pasado viernes 23 de noviembre, realizadas en las dependencias deportivas del Campus Amiguel de la UCM y organizadas por los estudiantes de cuarto año de la Escuela en Educación Física. El evento reunió a cerca de 150 estudiantes pertenecientes a establecimientos especiales de Talca quienes participaron en las competencias. Entre las disciplinas deportivas se encontraron tenis de mesa, baby football, damas y varones, actividades de destrezas motrices, más atletismo en modalidad de 20, 30, 50 y 80 metros planos, entre otras. Tienen capacidades diferentes, el acogimiento que da la universidad es muy familiar, eso potencia también otras habilidades como habilidades sociales para ellos mismos y compartir todo junto como familia. Sobre el evento, el académico del módulo Actividad Física Adaptada, Marcelo Pino, indicó que la actividad es un complemento de las intervenciones que los estudiantes de cátedra realizan en estas escuelas. Gracias. Gracias.